Esto es una fiesta 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 Tú sabes por dónde Allá Un pedacito en La Habana Esto lo bailan las peruanas Las venezolanas Las colombianas Y hasta las cubanas Pero ninguna no baila tan rico Con un mexicano Esto es una fiesta Es una gozadera El que no vino a bailar A tomar y a gozando afuera Esto es un cordón con salsa Hasta las seis de la mañana La típica La típica Pero esta vez con la misma Ole Sopla lo darte barca Y no te dejo afuera Papi Alemania que te toca Que esta salsa brujo Que esta salsa vive loco Y no te dejo afuera No te dejo afuera